Te siento frágil como un cristal Y te siento fuerte como roca de mar Por los caminos que hay en tu piel Empecé a andar Nos conocimos soñando y nos amamos despiertos Saboreando los besos boca a boca, cuerpo a cuerpo ¿Saben cuál es? Yo también te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero y te quiero Te quiero como nadie te va a querer Y esa es la única manera de ser, de ser feliz Yo también te quiero Gracias Yo también te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Yo también te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Yo también te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Yo también te quiero, 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 te quiero No te vayas nunca. No te vayas nunca.